Que si es grito yo tanto, tanto, es porque mis celos no se cansan de dictarme. Que si amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar. Si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara. Si el miedo de mi barganza no se vuelve la canción, ¿a dónde me llevaría? La vida, 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 la vida. Si no cantara yo, si no cantara yo, si no cantara. El pasado no se agota de tanto andarme siguiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo. Ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo. Si no cantara yo, si no cantara yo, si no cantara yo, si no cantara. Si no cantara yo, si no cantara yo, si no cantara yo, si no cantara. La vida, si no cantara yo, si no cantara, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida.